Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo Del cual vosotros ahora habéis sido entregados a matadores ¿Qué es lo que hace el espíritu religioso? Mata ¿Quiénes son mis peores enemigos? Ustedes, ustedes yo les doy palabra y murmuran de mí Ustedes yo los exhorto y como no tienen el espíritu santo me maldicen Me matan, matan mis hijos, matan mi familia Porque el religioso mata El religioso mata Y el religioso no sabe valorar al profeta Porque el profeta le incomoda, el profeta le mueve la silla Y al moverle la silla lo incomoda Y se viene contra él y lo persigue Aló, el día que yo me muera Me vas a valorar Pero va a ser demasiado tarde Aló, valora ahora lo que te está diciendo este rabino Para que tu vida cambie Para que tu vida sea transformada Aló, aló ¿Qué es lo que hace el profeta? ¿Por qué los religiosos mataron a los profetas? ¿Qué es lo que hace el profeta? ¿Qué es lo que hace el profeta? Desenmascara, mueve, tumba Tumba argumentos Baja la presencia Trae la palabra viva Pero como hay una mala generación adentro Entonces la mala generación En vez de cambiar Se vuelve agresiva Yo le tengo más miedo A un evangélico O a un mesiánico Con la Biblia bajo el brazo Aló Que alguien que está afuera Que es un atracador El atracador Sé que me viene a robar el reloj Pero yo no sé usted Por donde me va a dar ¿Me está entendiendo hermano? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los religiosos? Mataron a los profetas Persiguieron a los profetas Y ahora tienen a Esteban Y lo mataron Hay gente que mata con la misma Biblia Hay gente que apedrea con la misma Biblia Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo Tú no matas Tú das viva Tú das vida Tú liberas Tú rompes Tú liberas Tú sanas Tú levantas No es sensible Voy a finalizar Estos mensajes Los últimos tres han sido de candela Por eso la emisora Se llama candela 93.3 ¿Cuántos aman la palabra Que sale de este altar? Isaías capítulo 6 Verso 10 Engruece el corazón De este pueblo Y agrava sus oídos Y ciega sus ojos Para que no vean con sus ojos Ni oigan con sus oídos Ni su corazón Entienda Ni se convierta Y haya para él sanidad Y yo dije ¿Hasta cuándo Señor? Y respondió Él Hasta que las ciudades Estén asoladas Y sin morador Y no haya hombre En las casas Y la tierra Este hecha un desierto Hasta que Yahweh Haya echado lejos A los hombres Y multiplicado Los lugares abandonados En medio de la tierra 48.4 Por cuanto conozco Que eres duro Y barra de hierro Tu serviz Y tu frente de bronce ¿Cómo estaba el pueblo? No había sensibilidad ¿Por qué el pueblo de Israel Fue llevado al exilio? Le hace el profeta Jeremías Todos los días Les gritaba Todos los días Les hablaba Y no había ni uno Que buscara al eterno Adoraban A la reina del cielo Le cosían pan Le ponían tortas A la reina del cielo Buscaban los ídolos Se prostituían Y también iban al templo Iban al templo también Pero dentro del templo También tenían el zodiaco También adoraban La reina del cielo Y tenían diferentes dioses Hasta que vino el juicio A través de Nabucodonosor Y los llevó cautivos A Babilonia ¿Sabe qué es lo que le pasa Al religioso? Que pierde la sensibilidad Y que es perder la sensibilidad Cuando ya no siento Al Espíritu Santo Cuando ya no lloro Cuando no siento carga Por el prójimo Cuando no me da deseo De orar Cuando las cosas Del eterno Me parecen Un aburrimiento Y las cosas Del mundo Las empiezo A amar más Aló Lucas capítulo 11 Verso 42 Me quedan tres minutos Mas hay vosotros Hay de vosotros Fariseos Que diezmáis la menta Y toda Y la ruda Y toda hortaliza Y pasáis por alto La justicia El amor Y la misericordia Esto era necesario De hacer Sin dejar de hacer Aquello Hay de vosotros Fariseos Que amáis La primera silla De las sinagogas Y las atulaciones En las plazas Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Que solo Sois como sepulcros Que no se ven Y los hombres Que andan encima No lo saben Día conmigo Apariencia Fariseo Hipócrita Tu sabes que es hipócrita De donde viene La palabra hipócrita Viene del léxico Viene de la etimología Griega Máscara Máscara Cuando comenzó El cine en Grecia El teatro El cine no Perdón El teatro Los actores Se ponían una máscara Y de ahí viene La palabra Hacer teatro Hipócrita Ponerse máscara O sea Una dualidad De personalidad Una personalidad Asumida Que es falsa Un comportamiento Que no es original Un comportamiento Que no es genuino Un comportamiento Que no es auténtico Por eso dice Están como los sepultos Por fuera Están lindos Pero por dentro Están podridos ¿Cuántos aplauden En nombre del eterno? Día conmigo Falta de sensibilidad De sinceridad Poner cargas Hay tanta gente Que llega a una iglesia Y les ponen tantas cargas Y cargas Que no son De la Torah Yo llegué Yo conozco Una congregación Donde todos Tienen que vestir Camisa azul Y pantalón azul oscuro Y esa secta Se llama La luz del mundo Y las mujeres Tienen que cargar Una pañoleta En la cabeza Porque si Si no cargan Esa pañoleta No se van en el rato Y todos Tienen que vestir Pantalón azul Azul oscuro Y tienen que Esto Vestirse azul Celeste La camisa Diga conmigo Dogmas ¿Qué es lo que ha hecho La religión? Poner dogmas Quitar los aretes Quitar los perfumes ¿Qué? ¿Cómo están muchas personas Que están en las iglesias Atrasados Con bajo perfil No se bañan No se arreglan No se actualizan Gente inculta Gente que ama a Dios Pero con perfil bajo Que no producen Deseo de buscar Al eterno afuera Que no producen Antojo Porque cuando usted Ve a una persona Próspera Vestida Que huele a bien Educado Inteligente Y usted le pregunta ¿Tú qué haces? Y él te dice Yo sirvo al eterno Entonces te da antojo De buscar Al Dios Que él tiene Porque quiere ser Como esa persona ¿Cuántos le alaban? Mira lo que dice la palabra Y le dijo Hay de vosotros Intérpretes de la ley ¿Quiénes son los que Interpretan la ley? Aquellos que leen La palabra Y sacan doctrinas A su acomodo Y sacan doctrinas Fuera del contexto Porque las cargas Dice ponen cargas A los hombres Con cargas Que no pueden llevar Pero vosotros Ni aún Con un dedo Las tocáis ¿Qué es lo que hace La religión? Poner prohibiciones Pero ¿Qué es lo que hace El Espíritu Santo? Liberar Romper Echar fuera El demonio Echar fuera La iniquidad Y traer cambio Y sacar fuera El pecado Echar fuera El pecado ¿Cuántos le alaban? Condenan Aquí voy a finalizar ¿A cuánto les ha servido Esta palabra? ¿Cuántos van a cambiar? ¿Cuántos se van a quitar La careta? Te conozco Te conozco Bacalao Porque vienes disfrazado Así cantaba Willy Colón Ustedes saben que yo era Salsero El ómano Y decía Willy Colón Si no me equivoco Te conozco Bacalao Porque vienes disfrazado Diga conmigo Hipócrita Diga que viene disfrazado Hay algunos que se disfrazan Tanto de judíos Que quieren disfrazarse Más de los judíos Más que los judíos Pero son bacalaos Que vienen disfrazados No diezman No pactan Critican Se creen doctores De la ley Aló Se creen que saben Más que el rabino Todos los que han hecho Divisiones En esta congregación Fue gente Que se convirtió Conmigo Y después quisieron Enseñarme a mí Aló Y montaron Congregaciones Y son unos desgraciados Y andan más arruinados Y más golpeados Que pocillos locos No se vaya Por ese camino La cultura es bonita La cultura hebrea Es linda El judaísmo es bonito Pero es un medio Para alcanzar un fin ¿Cuántos alaban Al eterno? Gracias Gracias.